Amigos, ese es Freddy, al lado está Poppy. ¿Acaso Freddy mal lo ha liberado a Poppy? Pero miren, Poppy tiene los ojos cerrados, amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Poppy Playtime, aquí en Joomdress GC. Hoy vamos a desbloquear a Glamrock Freddy, del juego FNAF. Solo espero que este osito sea cariñosito, aunque su aterradora apariencia diga lo contrario. Bueno, estamos aquí en la fábrica de juguetes que todos conocemos. La verdad espero con ansias el capítulo 2, pero mientras esperamos el capítulo 2, sigamos disfrutando del capítulo 1. ¿Qué? ¿Qué le pasó a Freddy? Tiene años tomacados y parece que comió fríjoles. ¿Pero quién? Miren a Monty, amigo. ¡Oh, lo han golpeado! Ay, se va llorando, pero es mala. Miren, un regalo, le ha dado un regalo, amigos. ¡Eh, mire cómo lo abre Gregory! ¡Oh, al parecer Gregory ha hackeado las cámaras del lugar! Esperen, Freddy se ha descargado. Ha dejado a Gregory solo. ¡Oh, ha entrado a un parque de diversiones, amigos! ¡Oh, miren el sol! ¿Por qué no estás durmiendo? ¡Qué miedo, amigos! ¡Se ha vuelto malo, amigos! ¡Freddy, Freddy va a rescatar a Gregory! ¡No! ¡Se llevan a Gregory, amigos! ¿Qué? ¡Quedó ahí, amigos! ¿Qué ha pasado con Gregory? Ok, vamos a buscar acá la mano. Quiero saber qué va a pasar con Gregory. ¿Será que la historia continuará aquí? ¡No! Esperen, esta es otra historia. Otra vez Gregory saliendo del cuerpo de Freddy. ¡Oh, está enojado Freddy! Ah, ok, estaba bromeando. Espera, espera. ¡Miren a chicas! ¡No! ¡Le toca ir allá nuevamente, amigos! ¡No te lo puedo creer! ¡Miren otra vez al sol, amigos! ¡No! ¡¿Qué?! ¿Viste? Te lo dije y me han dado la mano. Hice enfadar al sol. Ahora se ha vuelto la luna. Ok, representando la oscuridad. Oh, tengo mucho miedo. Yo mejor me voy de aquí. Quiero resolver este misterio lo más rápido posible. Ok, abrimos esta puerta. ¡Mírenlo, amigos! ¡Miren a Freddy! ¡Se ve gigante, amigos! ¡Oh, miren! ¡Aquí está Banny! ¡Oh! ¡Mir! ¿Pero qué tiene en la boca? ¿Por qué se le mueve así la boca, amigos? ¡Qué raro! ¡Qué raro! Acá se está tratando de comunicarse esta animatrónica. Quiero que me den mi llave rápido. ¡Rápido, activa la puerta! ¡Dame mi llave! Amigos, recuerden que jugué con todos los animatrónicos. Si no has visto ese video, te lo dejo en un comentario fijado. Oh, amigos, se ha ido Freddy. ¡Ábrete, ábrete rápido! Miren la mano, miren la mano. Pero esta vez la mano está como más cerca. ¡Oh, amigos! La mano está más cerca. Ok, vamos a buscar las baterías. Vamos a buscar las cintas. Oh, esperen. ¿Eso qué fue? ¿Qué? Amigos, ¿por qué ese muñeco está gigante? ¡Amigos! ¡Oh! Amigos, ¿vieron? ¿Lo vieron de cerca? Lo traje con la mano y se acercó a mí bastante. Mírenlo. Mírenlo, amigos. ¡Qué raro! Y le falta una pata. Oh, en realidad le faltan dos. No, mírenlo. Se fue volando y quedó ahí atrapado. Ok, vamos a colocar la cinta aquí. Oh, están persiguiendo a Gregory. Oh, se han encendido las luces. Miren, miren, miren. Ah, ha reportado a Gregory. Freddy, Freddy, sálvalo. Lo siento, amigo, pero no puedo huir tan fácil. Claro que puedes. ¿Y por qué no puedes escapar? Vamos sin la estación de recarga. ¡Oh, verdad! Que él tiene que recargarse. Es un diseño, pero también mi condena. Oh, su diseño y su condena, amigos. Te extrañaré, Gregory. No, qué triste. Pero si yo me voy, nada cambiará, ¿verdad? Así es. Irte o quedarte será tu decisión. ¿Será que Gregory se va a quedar? Continuemos juntos, entonces. Oh, tal parece que Gregory ha decidido quedarse en la pizzería, amigo. ¡No! ¿Qué? Oh, ahora tiene que enfrentarse con Bunny, amigos. Miren a Freddy, mírenlo, mírenlo, mírenlo. Mírenlo, amigos. Mírenlo. Oh, se ha ido, se ha ido, se ha ido. Ok, aquí está la mano. Vamos a elegirla. Vamos a reparar acá la electricidad. Cada vez he estado más cerca de encontrarnos con Freddy. Esto ya se está poniendo bastante turbio. Miren, tengo que poner otra cinta. La ponemos aquí. Oh, Monty está persiguiendo a Gregory. Ok, ¿cuál trampa? Ah, no, unas bolas, amigos. Oh, ha caído en la piscina de pelotas, amigos. Oh, Gregory es el malo de la historia. ¿Qué? Se partió un hueso. Oh, se está descargando, amigo. Este animatrónico se está descargando. Se está empezando a desintegrar, amigos. Gregory, ¿por qué le he dado de la espalda? Amigo, Gregory es malo. Solo espero que no le haya hecho lo mismo a Freddy porque si no, sin duda, lo hará enfadar. Vamos a encender estas máquinas. Ok, quiero ver rápido a nuestro amigo Freddy. Quiero enfrentarme a él. Oh, amigo, viene la flor del capítulo 2. ¿Acaso es una señal? Mírenla. Vamos a colocarla acá. Eso significa que el capítulo 2 está cerca. Ok, empiezo a escanear la flor. Mírenla, mírenla. Oh, se ha ido, se ha ido. Ahí está escaneando. ¿Qué, amigos? Miren a Freddy. Pero, ¿por qué Freddy está ahí? Espérenlo, me ha acercado hasta ahí. Freddy ya está ahí, pero está estático. ¿Qué ha pasado, amigos? No estoy seguro si seguir avanzando y por qué no se mueve. Oye, Freddy, ¿qué ha pasado contigo? Miren, miren, me sigue con la mirada, amigos. Miren. Mírenlo de cerca, amigos. Ok, Freddy. No me hagas nada. Miren cómo me sigue con la mirada. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, amigos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay dos, Freddy. En realidad, eso fue una trampa, amigos. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Pero, ¿qué pasó, amigos? Miren, ahí viene, ahí viene. Oh, se ha cerrado la puerta. Se ha cerrado la puerta, amigos. Mírenlo, mírenlo. Ahí va, ahí va, ahí va. Mírenlo. Pero se devolvió. Oh, se fue para otro lado. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene Freddy. Ahí viene Freddy, amigos. Miren a Freddy. Miren a Freddy, al animatrónico Freddy. Oh, oh, me he atrapado, amigos. Pero, amigos, ¿vieron lo que hizo Freddy? Me ha engañado. Freddy, Freddy. Tu aterradora apariencia no me intimida, Freddy. Te voy a acabar, Freddy. Ahí viene, ahí viene Freddy, ahí viene Freddy, amigo. Mírenlo, 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 mírenlo. Ay, ahí viene, viene. Oh, se ha quedado quietecito. Pero mírenlo, amigos. Se ve tierno. Al parecer, Freddy quiere ser nuestro amigo. Mírenlo. Ok, ok, yo mejor me voy, mejor me voy. Ay, amigo, miren a Freddy. Mírenlo, mírenlo. Amigo, pero ¿qué hace aquí? No me deja avanzar. Y cerró las puertas. Me tiene aquí atrapado, amigos. No, 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 no. Miren las garras, amigos, mírenlo. ¿Acaso él me está protegiendo? ¿O es que hay dos Freddy, uno malo y uno bueno? No, 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 no. La verdad, no sé cuál es el bueno. No sé cuál es el malo. No sé si seguir avanzando. ¿Ustedes qué dicen? Sigo avanzando. ¡Ay, Dios! Ahí viene, ahí viene. Miren, 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 miren. ¿Acaso está el Freddy bueno, amigos? No quiero averiguarlo. Pero mírenlo, 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 mírenlo. Oh, me sigue persiguiendo. Yo mejor corro, yo mejor corro. ¿Qué? ¿Qué? No, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Pero no me hace daño. No me hace nada, amigos. ¡Qué raro! ¿Acaso se quiere comunicar conmigo? ¿Quiere que lo ayude a recargarse? Miren, 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 mirenlo, mírenlo. ¿Acaso me está protegiendo? ¿Cree que soy Gregory? Pero la máquina desconfía de mí. Él cree que soy Gregory, amigos. Me está cuidando. Me da miedo que el Freddy malo esté por allá adentro, amigos. No sé qué hacer. Tal parece que Freddy quiere protegerme. Cree que yo soy Gregory. Ok, primera vez que lo veo tan cerca. Ok, ok. Oh, ¿me puede meter? ¿Me puedo meter? Sí. Oh, estoy dentro, amigos. Estoy dentro de Freddy. Oh, amigos, miren, estoy dentro de Freddy. Me está cuidando, amigos. Tal parece que me quiere proteger del Freddy malo, pero no veo nada. Ok, así se ve todo desde adentro de Freddy. Qué raro. Oh, amigos, me he salido de Freddy. Esto está muy raro. Vamos a confirmar si el Freddy que está ahí adentro del Freddy malo. Freddy, ven, me acompaña. Vamos. Vamos, Freddy, ven. Freddy. Ven, 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 amigo. Ven. Ingresa, ingresa. Agáchate, agáchate. Agáchate. Oh, amigos, se va a quedar ahí. Ay, no, me ha dejado solo. No puede ser. ¿Será que este es el Freddy malo? Miren, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Mírenlo, mírenlo, se devolvió. ¿Pero por qué se devuelve? Ah, ok, es para salir de allá. Mírenlo, mírenlo, ahí va, ahí va. Ay, no, no, no. No, Freddy. Esperen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Freddy. Estoy persiguiendo a Freddy. Freddy. ¿De quién estás huyendo, Freddy? ¿Quién viene? ¿Acaso es Bunny, amigo? No, 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 Freddy. Esperen, esperen, qué raro, amigos. Qué raro, qué raro. Mírenlo, se ha desaparecido. Ha desaparecido, qué raro. Ok, no puedo seguir avanzando por ahí. Tengo que seguir por acá. Y ahí viene Freddy. Ahí viene Freddy. No sé si este es el bueno, este es el malo. No sé si este es el osito cariñosito, el osito malvado. Tú eres un osito cariñosito. Dímelo, 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 dímelo. Ok, 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 ok. Yo, no, 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 no. No me puedo agachar. No me puedo agachar. Ahí pasó, ahí pasó. Miren, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Amigos, ahí viene y la puerta abrió. Pero espere, espere, espere. No, no, no. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ok, me ha devuelto. Qué raro. Pero ¿dónde estoy? Me he quedado atrapado en este lugar. Miren, esta puerta no me deja entrar. Qué raro, amigos. He quedado atrapado en este lugar para siempre. Me tiene encerrado como una presa. ¿Acaso él cree que yo soy su presa, amigos? Pero yo quiero ingresar. ¿Cómo hago? ¿Qué? Alguien ha abierto la puerta, amigos. Freddy normalmente viene de allá, de este sitio. Oh, miren, amigos, el abismo. Ok, amigos, tengo bastante miedo. La verdad, tengo muchísimo miedo. Como pueden ver, Freddy ya no está por aquí. Yo mejor me voy. Ok, Freddy. ¡Ahí viene Freddy! Oh, Freddy. Pero apareció de la nada. Ok, amigos, ya me quiero ir rápido a esta fábrica. La verdad, todo esto me ha dado muchísimo miedo. Quiero acabar rápido con este video. Ok, ok, vamos a abrir la jaula de Poppy. Oh, pero este corredor da bastante miedo, amigos. ¿Qué? Amigos, ese es Freddy. Amigos, ese es Freddy. Al lado está Poppy. ¿Acaso Freddy malo ha liberado a Poppy? Pero miren, Poppy tiene los ojos cerrados, amigos. Qué raro, amigos, qué raro. ¿A dónde te la piensas llevar? Yo mejor me voy a abrir la jaula. Vamos a abrir la jaula. Vamos a liberar a Poppy. Para que esto acabe rápido. ¿Qué? ¿Qué? Amigos, se ha llevado a Poppy. O sea que en realidad esa sí es la Poppy real, amigos. Miren, miren, miren. Ahí la tiene. No te lo puedo creer, amigos. Miren, miren, miren cómo huele la cabeza, Freddy. Poppy, tengo que liberarte, Poppy. No sé si abrir la jaula servirá de algo. Pero igual la voy a abrir. Igual la voy a abrir. Ok. ¡Ay, abrí la jaula! ¡No! No puede ser, amigos. Freddy ha acabado conmigo. Tal parece que se ha enojado. Y bueno, amigos. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado y se haya entretenido bastante. No olvides suscribirte a este canal. Ya que estamos bastante cerca de los 500.000 suscriptores. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!